El tercer bloque de Meridiano 64, seguimos dialogando con Sergio Carreras. Ahora vamos a cambiar un poco de tema para empezar a desarrollar esto que es las sectas en Córdoba. ¿Cómo está la situación? ¿Qué se puede hacer? ¿Está una ley que hay presentado un proyecto de ley? ¿Cuándo se va a aprobar? ¿Cuándo se va a tratar, aunque sea? El tema de la secta es un tema apasionante. Es un tema que se presta a muchísimas confusiones, se mezclan montones de prejuicios, montones de desconocimiento. Hay de todo. En realidad no hay ninguna ley, pese a todo lo que se viene escuchando en las últimas semanas sobre que hay una ley antisecta, que hay un proyecto de ley antisecta, que quedó un poco muy expuesto a esto a partir del escrache que le hicieron a Claudio María Domínguez en la Feria del Libro en Buenos Aires. En realidad, para aclarar el tema, no existe en Argentina ninguna ley antisecta, no existe en Córdoba ninguna ley antisecta, no existe ni siquiera ningún proyecto legislativo en Argentina que tienda a hacer de alguna manera que lo podamos tildar como antisecta. Lo que hay es recién una gran discusión, que cada vez por suerte se está haciendo más amplia en todo el país, acerca de la actividad de centenares de grupos que tienen lo que uno denominaría características sectarias. Y cuando decimos características sectarias ya entramos un poco al problema, porque todavía no existe coincidencia acerca de qué es una secta, de qué hablamos cuando hablamos de secta. Si vos te pones a preguntar, a ver, aquí en Córdoba, ¿a qué le llamamos secta? ¿Qué es? ¿Cualquier grupo que está con toda esta idea del New Age, que se cura con piedras, o que se contacta con duendes y con ángeles, o que sube al Uritorco, es una secta? Y no, definitivamente no, no son sectas. Sobre todo, primero, vivimos en un país con libertad de culto, cada cual tiene el derecho de pensar y de creer en lo que quiera. Entonces, sería muy injusto calificar de secta, que es un término absolutamente peyorativo, a todos estos grupos. De lo que se habla cuando hablamos de sectas, es de grupos que ejercen algún tipo de coerción psicológica sobre sus miembros, que los pueden llevar a entregar sus bienes materiales, a entregar su patrimonio, su casa, siendo que en realidad esa persona no estaría del todo convencida o no querría hacerlo, o cuando son obligados a algún tipo de prácticas privadas, íntimas, de las que después mucha de esta gente, por más que sea adulta, y que parezca haber dado el consentimiento, se termina arrepintiendo de alguna manera. Existen en Córdoba una gran variedad de estas iglesias. Córdoba es el centro, Córdoba es la capital nacional de todos estos grupos. Exactamente. ¿Cómo logran estas iglesias con pastores de acento portugués adueñarse de las escrituras de la casa de la gente, adueñarse de los autos, recibir enormes donaciones? No solamente la iglesia de acento portugués logra esto, de que la gente crea que Dios opera con dinero y que tenemos que financiar la actividad económica de Dios. Claro, y que el amor y que la devoción se mire por la cantidad de dinero que aportamos. Se mire por el aporte económico. Digamos, eso no es... Dentro de lo que llamamos sectas, hay muchísimos grupos, hay muchísima variedad. Uno quizás, lo que termine más identificando, son todos estos tipos de grupos, como el del Maestro Amor, que está acusado, que ha sido acusado varias veces por menores de presuntos abusos sexuales que se han cometido dentro de su grupo, o el grupo este del Maestro Meir en Carlos Paz, con este extraño líder que tuvo 17 hijos con sus seguidoras y que era autor de un libro llamado Brujas, en el que execraba y trataba de manera muy desagradable a todas las mujeres, o quizás el grupo El Profeta Krop, este que estaba en San Marcosierras y que vendía unas gotitas para curar todo tipo de enfermedades, lo que sería una especie de ejercicio ilegal de la medicina. Hay muchísimos grupos, hay muchísima variedad de grupos. Y si uno dice, ¿y cuál es la cara externa de una secta? ¿Cómo sé yo que estoy dentro de una secta? Y es muy difícil saberlo. Uno lo termina dándose de cuenta por la actitud que terminan teniendo las personas que están adentro del grupo, la manera en que se terminan aislando, que terminan cortando los contactos con sus familiares, con sus amigos, pero una secta puede ser un grupo como el que vos mencionabas recién, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Sí, hay muchos que lo consideran una secta. Una secta que está muy orientada a conseguir beneficios económicos. Pero también puede ser una secta, un grupo que nosotros vemos como una academia de karate, como un lugar que enseña danzas árabes, como un grupo de reflexión filosófica. Digamos, las caras externas que tienen estos grupos son muchísimas, son infinitas, por eso es tan difícil catalogar y decir esto es una secta y tratar de definirlo. Las autoridades, ¿cómo pueden lograr identificar entonces ese límite que marca la separación entre una actividad legal, por decirlo de alguna manera, y de alguna actividad sectaria? Existen diversas ramas de los evangelistas, por ejemplo, que uno dice esto es una secta a veces. ¿Cuál es la...? Bueno, hay muchos autores que han escrito, que siguen opinando sobre las sectas. Hay algunos que consideran sectas a grupos ya muy instalados en sociedades como la nuestra, como pueden ser los testigos de Jehová, los evangelistas, los mormones. Hay grupos, hay autores que consideran que son grupos religiosos con características sectarias. Igual es un tema, pero la polémica es difícil afirmar eso y seguramente los testigos de Jehová, los evangelistas y mormones que nos están escuchando ahora van a considerar que está totalmente fuera de lugar o que es escandaloso afirmar eso con respecto a sus grupos. Es una discusión abierta. Lo que justamente se tiene que tratar de hacer en Argentina, como ya se lo ha hecho en algunos países europeos, como por ejemplo en Francia, es tratar de determinar, ya sea a través de una ley, como hay grupos en Argentina que lo están proponiendo, o sea a través de una modificación de un código civil o a través de otros tipos de controles, del mecanismo que el país decida darse para sí, ver de qué manera el Estado argentino va a defender a miles de personas y a miles de familias que en este momento, mientras nosotros estamos hablando, están sufriendo porque tienen a miembros de su familia o tienen amigos metidos en grupos que terminan siendo destructivos para esas personas. ¿Hay algún tipo de complicidad entre la corrupción del gobierno, por decirlo de alguna manera, de los tres ámbitos, y la corrupción de estas mega empresas? Porque cuando uno ve las donaciones que recibe, las transforman en... Algunas son mega empresas y otras no lo son, digamos. Si vemos el grupo del Maestro Amor o vemos el grupo de la Iglesia Universal del Reino de Dios y uno ve que están claramente encarados hacia una finalidad económica, ¿por qué terminan ocurriendo los escándalos de los que uno se entera en estos grupos sectarios? Y terminan siendo por plata o por cuestiones de sexo o por cuestiones de poder interno, digamos, es lo que termina saltando. Mirá, no sabría decirte si el dinero es lo determinante en estos casos. Es muy variado, digamos, el panorama que tienen los grupos. Es lo mismo... Digamos, la corrupción, lo que vos preguntás de corrupción. Estos grupos terminan teniendo una gran capacidad para infiltrarse muchas veces en administraciones. El Maestro Amor en Catamarca logró infiltrarse en distintas reparticiones del Estado hasta el punto que la delegada del INADI en Catamarca decía que el Maestro Amor era Jesucristo para dar solamente un ejemplo. Hay grupos que tienen a famosos políticos nacionales que los han tenido adentro del grupo como por ejemplo la Escuela de Yoga de Buenos Aires lo tenían al gobernador de la provincia y el vicepresidente Rucauf. Hay artistas muy conocidos, actores muy conocidos argentinos que están participando en grupos sectarios y envueltos en todo este discurso de la antiminería en el discurso del regreso a la naturaleza, de la Pachamama mezclan muchísimas veces ese tipo de discurso se producen unos sincretismos muy extraños en el que terminan mezclando el regreso a la naturaleza con los extraterrestres, con algún dios de algún culto en particular y se terminan formando grupos muy particulares. ¿Se basan en la desesperación de la gente por encontrar alguna esperanza? A veces es desesperación y a veces son búsquedas legítimas. Son búsquedas legítimas. En algunos países utilizan la expresión de turismo espiritual. Hay edades, hay momentos en que todas las personas solemos emprender ese tipo de viajes en tanto que estamos buscando alguna experiencia nueva, estamos buscando respuesta. Es natural en todas las personas que en algún momento de nuestras vidas nos hagamos ciertas preguntas y tratemos de buscar ciertas respuestas. Lo que hay son grupos que se aprovechan de esas circunstancias, se aprovechan de esos momentos de debilidad, ya sea por una cuestión de edad o por una cuestión psicológica y lo que parecía una hermosa experiencia en la montaña con un líder amable, con unos compañeros muy generosos, se termina convirtiendo en una experiencia terrible. Se termina descubriendo un infierno mientras se estaba buscando el cielo. Con el correr de los años dentro de la profesión y avanzando en calidad, ¿te diste cuenta que se puede hacer periodismo de investigación en Córdoba? ¿Te sentís tranquilo? ¿Alguna vez recibiste una amenaza? ¿Algún apriete? ¿Algún ofrecimiento como para decir que te calles? El periodismo de investigación, así como género dentro del periodismo, siempre uno termina trabajando con temas conflictivos. Digamos, no es como hacer periodismo de espectáculos muchas veces o hacer periodismo deportivo, que también tienen todos sus bemoles, esos géneros. La característica del periodismo de investigación es que generalmente terminas metiendo el dedo en la llaga en temas que siempre son molestos. Siempre hay una persona que se molesta cuando estás investigando ese tema o hay una institución que se molesta para repetir la definición de Berbisky sobre periodismo. Periodismo es algo que alguien no quiere que se sepa. ¿Te apretaron? Lo demás es propaganda. Siempre que haces estos temas tenés algún tipo de problema. Siempre. Siempre. ¿Qué rol cumple el gobierno de Córdoba dentro de esto, de la apriete, el gobierno municipal, el gobierno nacional? Córdoba se destaca claramente a nivel nacional por ser un gobierno cerrado a la prensa, por ser un gobierno autoritario, por ser un gobierno que no hace realidad el acceso a la información, que tiene un mecanismo centralizado de información que se dedica a evitar sistemáticamente el contacto directo de los periodistas con sus funcionarios. Esto no es algo que sea propio de la administración de De la Sota, es algo que también lo hicieron las administraciones de los gobernadores anteriores. No es algo en particular contra un gobernador. Es una forma de trabajar. Una forma de trabajar que tras la apariencia del aviso publicitario, de la buena relación y del brindis, por detrás hay una negativa persistente y sistemática en aportar información de la prensa, que es la manera que tenemos todos los ciudadanos de informarnos de qué está pasando en la provincia. Lamentablemente nosotros nos quedamos sin tiempo a través del Facebook del programa. Vamos a poner este video con Sergio Carreras para que todos ustedes puedan volver a verlo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 21.30 para hacer otro Meridiano 64. Muchas gracias, Sergio, por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La mejor de las suertes con el libro también. Muchas gracias. 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 Gracias.